A partir de este momento por FM 92.5 Radio Eco comienza La miel en tu radio Desde ahora y hasta las 9 de la mañana Un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura Con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y con el disfrute de toda la música que te gusta La miel en tu radio Un clásico de los sábados Con ustedes su conductor, Leandro Frigoli Bienvenidos al programa número 89 de La miel en tu radio Contentos de estar acá en nuestros queridos estudios de la prestigiosa Radio Eco Estudios Roberto Andrade, FM 92.5 Y en simultáneo transmitiendo para toda la localidad de Benito Juárez A través de la radio comunitaria Oritape 88.7 Para todos los amigos de Benito Juárez Un gran abrazo y un gran saludo Si hablamos de saludos, mandarle un saludo muy grande a la gente del grupo de oyentes La miel en tu radio Que estamos disparando cosas durante el WhatsApp, durante toda la semana Un abrazo muy grande a ellos Por esto de generar información, por esto de brindarnos Todo lo que van desarrollando a lo largo de este camino Y eso nos pone contentos, como también nos pone muy contentos Empezar a desandar dos horas de radio Dispuestas a tratar de velar, como dice un amigo Los misterios de la apicultura Entre sonrisas y gestos jocosos Pero es un poco eso Empezar a ver que hay detrás de cada investigador, de cada apicultor y demás También contarte que le vamos a mandar un saludo muy especial A los amigos de Mundo Agropecuario En especial al señor Eduardo Smith También un saludo muy especial a los amigos de la radio del campo A Carlito Muerta C A los amigos de Radio del Bosque Perdón, de Villa Gesell A los amigos de Radio Central Ferroviaria Un abrazo muy grande Y también a la gente de Interradio Que también está retransmitiendo el programa Y está retransmitiendo la propuesta Por los distintos soportes de internet y de forma digital Mandarle un saludo muy grande A nuestra querida Lucy Lozano Conductora, ya van a tener novedades pronto de ella Con quien estuvimos hablando De realizar algo en conjunto Así que bueno, la voz de Lucy Lozano Que tanto han pedido los oyentes de este programa Quizá regrese antes de lo esperado También mandarle un saludo muy grande A Nati Cañón Nuestra cronista A el querido amigo Enzo Pérez A la gente de la Unidad Demostrativa de Paula Costa Ni más ni menos que David Villar Alejandra Confalieri Y Rolando Suárez A los amigos de la YPF También les mando un abrazo grande Al señor Lucas Lático Que le estuve conversando en la semana Toda la gente que nos escucha Y todos los amigos de distintas latitudes Saludamos a los amigos de Uruguay Brasil Paraguay Colombia Venezuela Este, que más A ver, Ecuador Que nos escucha Perú También A los amigos de España Un gran abrazo A los amigos de Chile Un gran abrazo A Gabriel Salas Este, también Así que bueno Contentos De arrancar este programa Y también Contentos de Contarte Digamos Este Que vamos a tener En el día De hoy Porque Básicamente Tenemos un programa Muy interesante O sea Tenemos En la sección El apicultor Y su mundo A la querida Isabel Covas Castro Que nos va a contar Su experiencia Dentro de la apicultura Como se inició Y demás Tenemos también Para que sepas Este Dentro de De la entrevista A A dos personas A Mariela Este Ríos Y Eliana Jiménez Ortiz Que nos comentan La experiencia De apicultura Que han desarrollado En su Tierra Este Colombia En el valle Cauca Con comunidades Indígenas Y tratando de Proteger Los bosques De dicha Zona Y encontrar En la apicultura Una herramienta Productiva Que le sirve A los Familias Para empezar A generar Rentabilidad Y empezar A generar Una mejor Calidad de vida También Este Vamos a tener A nuestra Coronista Tratamundo Que Le hizo una Nota A un A un Este Integrante Del Cebrave De Brasil Ya te paso El nombre De ¿Dónde está? A ver Que lo perdí Lo perdí ¿Qué pasó? Ya, 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 ya Lo buscamos por acá Lo buscamos por acá A ver Por acá debe estar Paulo Jorge Méndez Leito Es Articulador Estadual Del Cebrae Por la Unidad Sectorial De Agronegocio Con ella Estuvo hablando La coronista Tratamundo Si vas a tener Toda La info Bueno Nada Antes de comenzar Como siempre Hacemos Saludamos A los que hacen Posible Este programa Y de hacer Posible Este programa Sin lugar a dudas Uno de esos De esas personas Es Ni más Ni menos Que El señor Que se encuentra Detrás De los que están Encargados De la operación Técnica Y puesta En escena De este programa El señor Fabián Ruso El señor De Pez A la DJ De las redes sociales Y diseñadora De comunicación Visual De este programa Virginia Cavalaro Al productor De este programa El señor Apecutor Y docente Mariano Chaparro A la DJ De las redes sociales Y diseñadora De comunicación Visual Ah Creo que ya lo repetí Claro Muy mal Estoy como Memorizando así No Muy mal A las coronistas Estrellas De este programa La coronista Trotamundos Desde Montevideo Al mundo Amelia Tor Pisano La La coronista La voz de las abejas La querida Natalia Gareón El coronista Doctor B El médico veterinario Emilio Ficini El coronista De Nicaragua José Gómez Ujeda La coronista De España Francis Adriana Saldivia Y también A los locutores Estrellas De este programa El señor Pedro Ibarri El señor Andrés Chino Medina Y ya hablamos Del señor Medina Tenemos que decir Que es una sección Que viene creciendo Que tiene su espacio Que la gente Disfruta Que la gente Cada día Habla más Y más De esta sección Y de qué te estoy hablando Te estoy hablando Más ni menos Del disco De cada sábado Que te lo trae El chino Andrés Medina Nuestro embajador De la música Nuestro melómano Te trae La música A ti Para que disfrutes Además de un Programa Cargado de información De un programa Con buena música El disco De cada sábado Por Andrés Chino Medina En esta oportunidad En la miren Tu radio Nos convoca A un músico Y guitarrista De Jalisco Que ya En la década De 60 Hacía honor Y se convertía En pionero Por fusionar La música latina Con el rock Y toda su carrera Hasta el día Hasta el día de hoy Es si se quiere Un ejemplo De conservación De la identidad Y de la idiosincrasia Pues Ha mantenido en vilo Y ha sabido Y ha sabido Y ha sabido hacerlo Claramente Su origen Sin sacrificarlo A pesar A pesar de incorporar Infinidad de sonidos Del mundo Carlos Santana Que acaba de sacar Hace un par de días Que hace un disco Un disco nuevo En una especie De novedad Y de exclusividad En la miren Tu radio Podremos disfrutar De este nuevo disco De Carlos Santana Bienvenido En la mañana de sábado La miel en tu radio Acompañando tus sentidos Con mirada reflexiva Y compromiso colectivo La miel en tu radio Hace diferencia En el éter Otros Los repetirán ¿Qué quedará De todos mis desigues? ¿Acaso sean Como la abeja Fosilizada En el ámbar? De ella Podemos tener la imagen Pero nunca Sabremos de su obra Jacques Lacan En la miel En tu radio Panorama de noticias apícolas Y otras hierbas Toda la noticia De apicultura En el ámbito local Nacional E internacional Internacionales Inglaterra Premios Internacional De la miel En Londres Todas las mieles De marcas Disponibles En las tiendas Minoristas Son elegibles Para participar Por el premio Miel Suprema Los productos A ser evaluados Deben estar En condiciones Apropiadas Para la degustación Y su información Debe estar escrita De forma correcta Y claramente En la etiqueta Es decir Deben ser productos Listos para ser vendidos Al público Consumidor El comité Organizador Del concurso Podrá solicitar Pruebas físicas Y químicas En colaboración Con laboratorios Reconocidos Con el fin De verificar Que los productos Son técnicamente Sólidos Lo llenen Los formularios De participación Pertinente Y le enviaremos Todo el proceso De competiciones España El proyecto europeo Que intenta Mejorar la salud De las abejas Toma un impulso Posh B Posh B Posh B Es un consorcio De académicos ONG Organizaciones Gubernamentales Y de la industria Que pretende Crear Las mejores Herramientas Posibles Para mantener Poblaciones De abejas Sanas Promover Una apicultura Sostenible Y asegurar La polinización De las abejas En Europa España Por un etiquetado Claro y justo De la miel La Unión Europea Es el segundo Productor mundial De miel Después de China Que según datos De la Comisión Europea Produjo 502 6.014 Mil toneladas España Es el primer País Productor De la Unión Europea Sin embargo Nuestro Apicultores No pueden competir Con los bajísimos Precios de la miel China Y sus mezclas La plataforma De etiquetado Claro Que representa A más De la mitad Del sector Apícola En España Quieren conseguir Que en los envases Aparezca El país de cosecha Y el porcentaje De mezcla También lograr Que la miel No haya sido Sometida A tratamientos De calentamiento Por encima De los 45 grados O microfiltrados Que eliminen El polen Intrínseco De la miel De ser así Sería obligatorio Especificar En su venta Que estamos Ante un Edulcorante O miel industrial Además Creemos Que es importante Incorporar Controles De calidad De calidad Actuales Como la resonancia Magnética Nuclear O medidas Anti-dumping Contra los países Que están Introduciendo Este producto Por debajo Del coste De producción Para que los Apicultores No desaparezcan Del mundo rural Y con ellos No se extingan Las abejas Meliferas Y sus imprescindibles Beneficios ambientales Firmá ahora Nuestra campaña Para que se tengan En cuenta Las reivindicaciones Que aquí exponemos Más información En www.etiquetado Claro.wordpress.com Latinoamérica Encuesta De pérdida De colmenas De abejas En latinoamérica Temporada 2017-2018 Con la colaboración De 10 Investigadores De 10 países De latinoamérica Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Perú Y Uruguay El grupo de monitoreos De pérdidas De colmenas De la sociedad Latinoamericana De investigación En abejas Solatina Busca cuantificar Los niveles De mortalidad De colmenas De abejas Melíferas Y de abejas Nativas En la región Y entender Sus causas A fin de poder Revertir O mitigar Este problema Por lo tanto Los invito A participar De la encuesta Temporada 2018-2019 A continuación Te compartimos Las palabras De Lucas Landi Que nos comenta El objetivo De esta encuesta El grupo De monitoreo De pérdidas De colmenas De la sociedad Latinoamericana De investigaciones De navejas Solatina Recuerda Que se encuentra Abierta La encuesta De pérdidas De colmenas 2017-2020 Brasil Proyecto De polinización Es una inmensa Satisfacción Que el programa Biota BAPES La plataforma Brasilera Biodiversidad De servicios Ecosistémicos De la red Brasilera De interacciones De planta Polinizador Invitan Para el lanzamiento Del proyecto Resumen Para los tomadores De decisiones Del consejo El primer informe Temático De polinizadores Y polinización Y producción De alimentos En Brasil El evento Tendrá lugar El próximo 6 de febrero De 2019 A partir De las 13.30 En la sede De la faceta Ubicada En la calle Pío 11 1500 Lapa San Pablo Compruebe los detalles De la programación Aquí Por favor Confirme la presencia Por este medio De registro www.fapes.br Barra evento Barra sumario 2019 Hasta el Hasta Bueno ya Hasta enero Tenían fecha Vacantes limitadas Nacionales Nacional Miel Precio Al productor Enero A partir Del relevamiento Mensual Llevado a cabo Por el equipo De INDAPROAPI La coordinación De apicultura De la subsecretaría Alimentos y bebidas De la secretaría De agroindustria Se presenta La información Respecto De los precios De la miel Pagados Al productor Durante los primeros Días Del mes De enero 2019 Para la miel Comercializada A granel En la región Pampeana Los precios Mínimos Y máximos Se ubicaron Entre 54 Y 65 Pesos Respectivamente Mientras que El precio Promedio Ponderado De acuerdo A la cantidad De colmenas Por provincia Se ubicó En 61 Con 47 Pesos El kilo Un 1,8 Inferior Que el registrado En diciembre De 2018 Con respecto A la temporada De cosecha De la miel Es importante Aclarar Que recién Se está Comenzando Con esa Tarea Por lo que En la mayoría De las regiones Se registraron Pocas operaciones Y más Aún En algunas Otras No se verificaron Operaciones A granel Y solo Se informaron Precios De referencia Formosa La Pampa Mendoza Santiago Lestero Córdoba Santa Fe Y Villegas Tuvieron Actividad Normal En cuanto A los precios Promedios De la miel Fraccionada Al igual Que Los de Granel No se registraron Importantes Cambios Comparando Con diciembre De 2018 Buenos Aires Segundo encuentro Segundo encuentro Nacional De criadores De abejas Reina Certamen De elección De la mejor Reina El próximo Viernes 1 Y sábado 2 de marzo Del corriente Esto va a ser En el apiario PJ Bobber De General Megrano El Ministerio De la Industria De la Provincia De Buenos Aires Junto Con Los criadores De abejas Reina Invitan A productores A pícolas Estudiantes Y emprendedores Del sector No se suspende Por lluvia Exposición De material vivo Más de 30 cabañas Ronda de negocios Talleres De intercambio Panel de criadores Barra productores Capacitaciones técnicas Poster de trabajo técnicos Muestra dinámica De material vivo Exposición De insumos Maquinarias Todo eso En el segundo Encuentro nacional De criadores De abejas Reina Para informes A pibover Arroba Homebay Punto com O al teléfono 2241697283 O 224349881 O 243 400 320 Entre Ríos Ciclo de conferencias 2019 Sábado 23 De marzo 2019 Dinámica Campo Para productores 8 y media Y 11 Multiplicación Fuera de temporada Introducción De reinas Fecundadas Los capacitadores De leana Weber De la Titular Cabania Apícola Reina Madre De Maciá Daniela Vena Titular De la Cabania Vista Flores De Mendoza Integrantes De la Asociación De cabañas Productoras De material Vivo Certificado De Argentina El lugar Donde se va A hacer Esta dinámica Va a ser Apícola Reina Madre De Maciá Inscripción Cupo Limitado 100 pesos Segundo Orden A las 15 Horas Trayectoria De Proapi Amenazas Que enfrenta La agricultura Perdón La apicultura Argentina Y cómo Prepararse Para enfrentarle Disertante Ingeniero Agrónomo Enrique Vedas Carraúr Ingeniero Agrónomo Magíster De Desarrollo Económico Local Desde 1996 A 2011 Coordinador Del Programa Nacional Apícola De INTA El INTA Proapi Ex Coordinador De Consejo Nacional Del Centro Nacional De Investigaciones Agropecuarias De Castelar 42 años En docencia E investigación Universitaria Como profesor Titular De la Facultad De Ciencias Veterinarias De la Universidad Nacional Del Centro De Buenos Aires Procedencia Castelar Provincia De Buenos Aires En tercer orden 17 y media El Efecto Del Estrés Nutricional En el Desarrollo De la Salud De las Abejas Disertante Doctor Miguel Corona Técnico De Perdón Título De Licenciado En Biología Doctorado De Maestría En Biotecnología Investigador Científico Del Laboratorio De Investigaciones Apícola Del Departamento De Agricultura De Estados Unidos USDA Con Residencia En Benzville Maryland Es Integrante Del Equipo De Investigadores Cuyo Director Es el Mundialmente Reconocido Doctor Jeffrey Petix Actual Presidente De la Comisión De Sanidad Apícola De Apimundia Y en cuarto lugar El domingo Perdón 24 A las 10 El Panel De Experiencia De Exportación Y Oportunidades De Mercados Para Entidades De Productores Disertante Eladia Weber De la Cabana Apícola Reina Madre Macianta Ríos Ingeniera Agrónoma Flavia Vázquez Coordinación Apícola Secretaría De la Industria De la Nación Médica Veterinaria Patrizia Borna Coordinadora De Lácteos Y Apicultura De Senasa Licenciado José Luis Sánchez Asesor En Comercio Exterior Del Censbo Cooperativa De Exportadores De Miel Del Sudoeste Bonaerense Y Luis Villón Darío Travichet Cooperativa Apicola Villelicio De Entre Ríos Responsable De la Organización Y Coordinación Del Ciclo De Conferencia El Técnico Agropecuario Héctor M. Monti Especialista En Apicultura Estos son todos Los temas Que se van a venir Para la El Siguiente Ciclo De Conferencias De la Expo Miel Maciá Entre Ríos Concurso De Mieles En el marco De la Expo Maciá Los días 22, 23 y 24 Se llevará adelante La XXI Concurso Internacional De Mieles Multiflores Al respecto Desde la organización Dieron a conocer Las bases Principales Del mismo En el cual Se constituirán Tres categorías De Mieles Multiflorales Ámbar Claras Y Oscuras Esta categoría Responderá A Mieles De Origen Argentina Internacional Y deben ser Mieles De la Última Temporada Apicola Producida En la República Argentina Por apicultores Cuyas explotaciones Están instintas En el registro Nacional De productores Apícolas Con anterioridad Al primero de marzo Del año En curso Y en cualquier País extranjero Con documentación Que acredite Su habilitación Oficial Como productor Apícola Ayacucho Ayacucho Apicultores Indignados Murieron miles De abejas Luego de ser Fumigadas Con Agroquímicos Un grupo Un grupo De apicultores De Ayacucho Denuncia La pérdida De varias Colmenas Tras La fumigación Aérea No notificada Calculan 70.000 pesos De pérdida La nueva resolución Firmó El gobierno De la provincia Habilita Habilita fumigaciones Cercanas A poblaciones Rurales Escuelas Y cursos De Agua En Ayacucho Apicultores Denuncian La pérdida De gran parte De sus colmenas Luego de la fumigación Aérea Que no fue Previamente Notificado El hecho Responde A la nueva resolución Tomada Por el gobierno De la provincia En el cual Contrariamente A lo que había dictado La Suprema Corte Bonaerense En 2012 Habilita fumigar Los pocos metros De localidades Rurales Así como Escuelas Y curso De agua Los dueños Están fumigando No nos informan Entonces Al pasar el avión Matan todo Hay productores Que están Hay productos Que están aprobados Y no matan Ni la abeja Ni la mariposa Ni los polinizadores Pero salen Mucho más caro Si no nos avisan Si nos avisaran Se podría Convivir Destacó Guillermo Landa Garay Apicultor De Ayacucho Tucumán Efecto De bombos Atratus Sobre el rendimiento Cual y cuantitativo Cultivos de melón Cucumis melo Bajo cubierta Trabajo presentado En 40 Congreso argentino De horticultura Fue desarrollado Por investigadores De la estación Experimental Agropecuaria De Intafam La producción De melón Bajo cubierta Se presenta Como una alternativa Interesante Para Tucumán En la polinización Abierta Es importante La participación De los Artrópodos De distintas familias Complementando El accionar De las abejas El objetivo Del trabajo Fue evaluar El impacto De la incorporación De hummus Atractus Sobre el rendimiento Cuantitativo De melón Rocío De miel Bajo cubierta Plástica El ensayo Se realizó En una Tapera Mantaparral En la estación Experimental Intafam Ayá Con el Híbrido Guaideu Transplantado El 27 De diciembre De 2017 Se instaló Una colmena De hummus Atractus Provista Por la empresa Prometance Trabajó Bajo un diseño Estadístico En bloques Al azar Con 4 repeticiones Los tratamientos Fueron Parcelas Con hummus Atractus Y Testigo La parcela Testigo Fue aislada Mediante una Malla Antigranillo Con el 18% De cobertura Se realizaron 5 cosechas Los frutos Comerciales Fueron seleccionados Cuando los mismos Tuvieron el tamaño De una pelota De tenis Eliminándose Aquellos que Se presentaban Deforme O fuera De tipo Se dejaron Dos frutos Por planta Se analizaron Los valores Por cosecha Se acumularon De la última cosecha Se eligieron Dos frutos Por parcela Lo que se le Determinó Porcentaje De sólidos Solubles A partir De los 91 días Desde el Transplante El tratamiento Con bombus Atractus Superó Estadísticamente Al testigo No se detectaron Diferencias Significativas En el peso Medio De los frutos De los frutos Número De frutos Raleados Y en el contenido De sólidos Solubles Se observó Que el tamaño De los frutos De las parcelas Con bombus Se presentó Más homogéneo Que en el testigo Se puede concluir Que la utilización De bombus Atratus En el cultivo De melón bajo Cubierta Mejora Rendimiento Comercial En la homogeneidad En el tamaño De los frutos Complementando La participación De otros Artrópodos Polinizadores Tucumán Clasificación Geográfica De propóleos De Tucumán Utilizando Parámetros Físico Químicos Y análisis Quimiométrico Trabajo Publicado En la reserva Investigaciones Agropecuarias RIA Fue desarrollado Por investigadores De la estación Experimental Agropecuaria Fama y Ya Del INTA De la facultad De bioquímica Química Y farmacia De la universidad Nacional de Tucumán La facultad De ciencias Naturales De Y el instituto Miguel Lilio De la universidad Nacional De Tucumán El instituto De bioprospección Y biología Vegetal Conicep Y la estación Experimental Agropecuaria Las breñas Del INTA El propóleo Es un producto De laboral Las abejas Mezclando Sustancias Resinosas Que recolectan De ciertos Vegetales Con polen Impurezas Y su cera Es utilizado En alimentos Con métrica Higiene personal Medicina Veterinaria E incluso En humanos En los últimos años La apicultura argentina Se ha extendido A regiones Extrapampianas De gran biodiversidad Por lo que Los objetivos Del presente Trabajo Consistieron Evaluar Los parámetros Físico-químicos De propóleos Producidos En tres localidades De la provincia De Tucumán A Maicha del Valle Fama y Chay Leales Aplicar El análisis Quimio-métrico Para establecer Si poseen Patrones Relacionados Con su origen Geográfico O permitan Diferenciarlos Se realizaron 44 muestras Determinándose Los parámetros Físico-químicos En ceras Resinas Impurezas mecánicas Fenómenos totales Y flavonoides Totales De acuerdo A la norma Irán Inta 1593 5-1 Para el análisis Quimio-métrico Se aplicaron Los análisis De componentes Principales De conglomerados Y discriminantes Los resultados Contenidos Para los parámetros Físico-químicos Mostraron Concordancia Con otros informados Previamente Para Propóleo Del noroeste Argentino Y además Que los de A Maicha Del Valle Se asocian Con el contenido De impurezas mecánicas Y flavonoides Totales Los de Leales Con las ceras Y los de Famalizá Con resinas Y fenoles Totales Constatando Con los requisitos Establecidos En el Código Alimentario Argentino Resulta Que todos Pueden ser Aprovechados Ya sea Procesados Como propóleo Bruto Las muestras Pudieron separarse En dos Conglomerados Y los parámetros Físico-químicos Mostraron Su capacidad Determinante Respecto Del origen Geográfico Lo que permitirá Clarificar Nuevas muestras En una De las tres Localidades Consideradas Estas fueron las noticias En la miel En tu radio Por La Eco 92.5 Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sal A extracción Y fraccionado de miel Para consultas técnicas Y comerciales Personalmente En nuestra casa En calle Elizando De la Torre 950 En Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico Info Arroba Alfa Apicultura Punto Com.ar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab 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 Cuenta con una planta industrial renovada Con el compromiso de operar de manera responsable Garantizando la calidad de todos los productos veterinarios Y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Compañía inversora platense Sociedad Anónima Para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional Y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA Es un organismo estatal descentralizado Con autarquía operativa y financiera Dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 Y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor Regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado Que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes De 8 a 16 horas Todos los sábados Se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes La Municipalidad de Azul Y el programa Pro Huerta INTA AER Azul En el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria Panificados Pastelería Artesanías en general Mermeladas, dulces y bebidas artesanales Hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand para ofrecer al público Su producción de frutas y verduras de estación Plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín Cactus y grasas Huevos de campo Productos regionales de cuyo Y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados En la vereda de 25 de Mayo y San Martín En horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor Usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud a consultas Arroba nexcosa.com.ar O acérquese a uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación Y aprovechamiento de los recursos Y potencialidades endógenas De una comunidad, barrio o ciudad Se consideran potencialidades endógenas De cada territorio A factores económicos y no económicos Entre estos últimos Los recursos sociales, culturales, históricos Institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos En el proceso de desarrollo económico local La mirada necesaria Desde Montevideo al mundo Amelia Tor La cronista Trotamundos Nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias Voces y sonidos en la miel en tu rabia Y nuestra querida cronista Trotamundos De Montevideo al mundo En esta ocasión Nuestra querida cronista por los lares de Brasil Hizo una entrevista muy interesante Muy atinada Según veo A Paulo Jorge Méndez Leitao Articulador estadual de SEBRAE Por la unidad sectorial de agronegocios Nos habla Cómo es su trabajo En los proyectos sobre apicultura A quiénes llega Qué tipo de asesoramiento Gestión, negociaciones Certificación Y ventas Que se realiza Desde la unidad de agronegocios En SEBRAE Esta organización brasilera Que contribuye en la formación Y en la capacitación De futuros Futuros Productores Emprendedores Y con gestión Con capacidad de gestión económica Así que Los dejo En compañía De nuestra querida Cronista Trotamundos Desde Montevideo al mundo Amelia Torpizano Que nos trae El testimonio De Paulo Jorge Péndez Leitao De Brasil Para el programa La mía en tu radio Nos encontramos Con Paulo Jorge Articulador De la unidad De SEBRAE De agronegocios En Fortaleza Ceará Que está trabajando Con el grupo De apicultores Paulo Nosotros queremos Que usted Nos diga Cómo trabaja Con los apicultores Y cuáles son los grupos Nós Trabalhamos Hoje No Ceará Con un proyecto Chamado Desenvolvimento Da apicultura Da región Dos Inhamuns Y centro Sul Región Dos Inhamuns Una región Seca Pouca Chuva Mas Com Grande Producciones De mel Producción De 800 Toneladas Somente No ano De 2018 Ya Chegamos A 1500 Toneladas Mas Devido a Seca Houve Una reducción Na Producción Hoy Atendemos A 700 Alpicultores 700 Alpicultores Con A Questão De Acessoria Técnica Gestión 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 Mercado Apoio Mercadológico E Também Com A Certificación Certificación Registro No Ministério Federal Para Comercializar Trabalhar Trabajamos Também Com Rotulagem Design De Embalagem Rodada De Negócios Roda De Compradores E Vendedores E Negóciación Conjunta Negociamos Esse ano Mais De 200 Toneladas 200 Mil Quilos De Mel Na Negociação Também Apoiamos Em Feiras E Eventos Como É O Caso Do PEC Nordeste Possibilitando Levar O Produto Para O Mercado Temos Também O Agente De Mercado Que Faz Um Diagnóstico E Depois Trabalhamos A Adequazione Del Produto Temos Também Um Trabalho Na Na Questão Da Gestão Gestione Né Nessa Gestione Controles De Produção Controles Técnicos E O Apoio Ao Associativismo E A Unione Dos Produtores Para Que Eles Possam Comercializar Em Conjunto E Como Ha Evolucionado Como Ha Progresado La Apicultura En Estos Diez Años Con El Apoyo De Ustedes Los Produtores Tiene Hoje Una Producione Muy Grande Antes Oito Anos Atrás Não Produzia Nada Chegamos A Uma Produzione Na Região De Mais De 2.000 Toneladas Com A Seca Teve Uma Redução No Ano Passado Para 300 500 Toneladas Nas Duas Regiões E Esse Ano Já Foi Para 800 Toneladas Isso Dá Uma Renda Município De Novo Oriente Um Município Pequeno Produziu Este Ano 250 Toneladas De Uma Renda De Mais De 2 Milhões De Reales Para Os Pequenos Produtores Do Del Município E Isso No Interior Onde Tem Baixo DH Onde Tem Uma Grande Pobreza Baixo Dinamismo Você Consegue Dinamizar Mais De 100 Famílias Que Multiplicando Por 5 Dá Mais Menos 8 A 10 Por Cient Da Populazione De Novo Oriente Pablo Jorge Agradecemos A Usted Y A Cebrae El Trabajo Que Está Haciendo Social Y Productivo Para Esta Región Exatamente Nós Além Da Da Geracion Porque Nós Atendemos A 18 Municípios Do Território Dos Inimãos 18 Isso Você Consegue Fazer Uma Renda De Mais De 6 Milhões De Reales Para Regiones De Baixo Dinamismo O Que Da Desenvolvimento Del Desarrollo Del Território Pablo Jorge Agradecemos Sus Palabras Para El Programa La Mira La Mira Muy Obrigado Y Nós Que Agradecemos Bajo La Lupa De Ameriator La Cronista Trotamundos Alfa Apicultura Asesoramiento Técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio De Miel Herramientas Servicio De Sara De Extracción Y Fraccionado De Miel Para Consultas Técnicas Y Comerciales Personalmente En Nuestra Casa En Calle Elizando De La Torre 950 En Tandil Al Teléfono 0249 4454 282 Al Correo Electrónico Info Arroba Alfa Apicultura Punto Com Punto Ar O A Nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab 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 Cuenta Con Una Planta Industrial Renovada Con El Compromiso De Operar De Manera Responsable Garantizando La Calidad De Todos Productos Veterinarios Y Promoviendo La Confianza A Nuestros Consumidores Finales En El Plano Internacional Apilab Tiene Distribuidores En Todas Partes Del Mundo Todo El Personal De Apilab Concentra Sus Esfuerzos En Un Punto Esencial La e informes por nuestros productos al 0-810-333-8117 o en nuestras redes sociales. Apidad es sinónimo de calidad y confianza. www.econoticias.com.ar Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa, Honey de Miel Convencional y Sipsa Bio de Miel Orgánica. Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado. Sipsa Honey. Calidad, cumplimiento, garantía de futuro. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado. Con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Escucha la retransmisión de la mía en tu radio por el canal de YouTube de Mundo Agropecuario. www.mundoagropecuario.com Las anécdotas, cuentos, relatos de los apicultores definen una cultura, una manera de ser y sentir el oficio. Te acercamos la vida y cultura del apicultor. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Cuevas Castro, soy técnica superior en apicultura y tengo el placer de saludarlos a toda la audiencia de la mía en tu radio. Contarles un poquito ante la inquietud o la buena iniciativa, ¿no?, de ir conociéndonos en este caso, cómo yo empecé la apicultura. Si tengo que remontarme a cómo tuve el primer contacto con las abejas, fue por allá en el año 1982, con solo 16 años, así que van a sacar la cuenta. Ya recién casada y con una niña de dos meses. Mis primeros contactos fueron en Impenetrable, en un paraje de Pozo del Gato, un lugar bastante inaccesible. En aquellos entonces eran picadas y como no había negocios, supermercados, almacenes, uno se las tenía que rebuscar para alimentarse. Como se le conoce al chaco, salir a mariscar, ¿no? Así que eso me tocaba hacer a mí y dentro de eso estaba la recolección de miel, que era sacarla de los troncos. Esa fue la forma rústica, como yo aprendí la apicultura. Después, año después, ya en Buenos Aires, empiezo un curso en La Plata, pero bueno, no lo pude terminar, así que ya estando en Mariano Costa, empiezo a estudiar apicultura, un poco por curiosidad de ver ese entusiasmo y ese amor que se veía cuando se reunían los apicultores en mi casa, ya que en aquel entonces mi marido también era apicultor, entonces era apasionante verlos, escucharlos y ver que algo los unía, que había un lenguaje en común y bueno, yo quería ser parte de eso también, de ver qué es lo que les llamaba tanto la atención y qué es lo que los movía tanto a esas largas charlas y debates, hablando de abejas, de miel, de flores. Así que así fue un poquito como yo empecé, desde allí empecé a estudiar y no paré nunca más hasta, bueno, terminar la carrera de técnico superior en apicultura y después otras especialidades que siempre uno está haciendo, ¿no? Y si tenemos que hablar de fracasos, bueno, la apicultura tiene esas cosas, ¿no? De traer de cosas lindas y también traer de cosas buenas. Nosotros llegamos a, como familia, llegamos a tener una empresa de apicultura que se llamaba Apícola Marcos Paz por aquellos entonces, hace muchos años atrás. Y si bien en su momento estuvo muy bien, hicimos una escuela de apicultura también en Marcos Paz, tuvimos un negocio de reparto de miel en toda la zona oeste, llegamos a tener seis locales en puntos estratégicos de rutas donde repartíamos miel, 17 personas a nuestro cargo. Bueno, la apicultura nos llevó a conocer mucha gente, a contactarnos con gente de todas partes, a aquellos colegas que hasta el día de hoy conocemos en las espos, en las jornadas, y bueno, y los fracasos después vinieron, vinieron por problemas familiares, por mudanzas a lugares incorrectos. Entonces, esos yo creo que fueron fracasos que igualmente a esta altura y a esta edad, cuando uno ya no valora las cosas económicas, sino que más bien la paz, el amor, la familia, tampoco hoy en día lo considero como un fracaso, ¿no? Quizás en su momento, cuando uno era más joven, lo vio así. Yo hoy en día digo que todo eso fue una escuela, porque entonces hoy veo las cosas de distinta manera y me ayuda, ¿no? Me ayuda mucho en la familia que tengo hoy. Y si tenemos que hablar de anécdotas, tengo muchísimas anécdotas, muchas anécdotas muy divertidas, pero hay cosas que me han marcado en la vida y que me ayudó mucho, ¿no? A dar un salto, por decirlo así, y poder relacionarme con mucha gente. Para contar la anécdota que quizás muchos no conocen, algunos amigos íntimos sí, fue cuando yo estaba en el Chaco y estaba a Pimondia, y para mí a Pimondia era lo máximo, y hasta el día de hoy, ¿no? Es un evento que yo respeto muchísimo. Y yo quería ir a Pimondia y quería ir y no tenía un peso partido por la mitad. Y fue así que entro y envío una solicitud para servicio voluntario. Y en una parte del servicio voluntario decía en qué área me quiero desempeñar. Entonces yo digo limpieza de baños. Yo puse limpieza de baños porque pensaba que era la que nadie iba a querer hacer, entonces me la iban a dar a mí. Pero bueno, yo, tonta, no sabía que había una empresa para eso y que en realidad el área era el área de la organización de Pimondia. Fue así que, bueno, por medio de ayuda del que entonces era una persona que me tenía contratada, me orienta y llego a Pimondia. Después de traducir una cierta cantidad de libros en distintos idiomas porque me pusieron en el área de medios de libros, de todos esos libros que se tenían que evaluar. Yo me tomo muy a pecho siempre en mi trabajo y busco un escáner que me regalaron y traduje todos esos libros como pude y los leí. Y llego a SADA, a las oficinas de SADA, con los libros originales que me dieron y con los libros traducidos. Y bueno, vieron mi trabajo y entonces terminó siendo presidente de medios que tenía dos colegas de Mendoza que eran otros jurados también. Y para mí fue eso emocionante ver que de allá del monte, ver mi nombre en la pantalla en Apimondia para mí fue emocionante y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y de ahí es que sale el nombre de Cenicienta, porque mis íntimos amigos conocen esa anécdota como Pablo Maesen y otros. Y esa es una anécdota bonita, bonita porque me permitió estar en un lugar maravilloso y conocer a gente maravillosa. Esto fue El Apicultor y su Mundo. Estimado Apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes. Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. www.econoticias.com.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima para sus marcas Cipsa Honey de Miel Convencional y Cipsa Bio de Miel Orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado. Cipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de Futuro Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de Miel Herramientas Servicio de Sara Extracción y Fraccionado de Miel Para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249-4454-282 Al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que sólo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales. John Raskin en La Miel en tu radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar a dos amigas podría decir tranquilamente que conocí allá por el mes de noviembre en un encuentro de comunicación en la localidad de Rosario Argentina y con quien tuvimos el gusto de intercambiar más allá de las cuestiones que hacen a la comunicación sobre distintas cuestiones en realidad ellas me comentaron que de un tiempo a esta parte venían trabajando en comunidades rurales con la intención de mejorar la calidad de vida de dichas comunidades en Colombia y que una de las herramientas había sido sin lugar a dudas la apicultura ¿Con quiénes vamos a hablar? ¿Con quiénes vamos a intercambiar? Con Eliana Jiménez Ortiz ubicada en Medellín y Mariela Ríos ambas trabajadoras sociales que Mariela trabaja en la Corporación Grupo Trópico Buen día a las dos a Eliana y a Mariela ¿Cómo están? Muy bien Muchas gracias Nos interesaba la experiencia de ustedes porque digamos la apicultura yo soy de los que piensan que sirve como ordenadora territorial la apicultura sirve como sentinela ambiental la apicultura sirve para turismo la apicultura primordialmente sirve para producir miel pero esto que están planteando ustedes es un nuevo eje la apicultura como contenedora social como herramienta para mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas ¿Cómo comenzó el proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno el proyecto nace en un principio en la búsqueda de la conservación y de la protección de los bosques pero a su vez después de que nos damos cuenta de que la apicultura es un elemento que ayuda a conservar los bosques es evidente que además mejora la calidad de vida de las personas se hace difícil conservar y mantener unos bosques cuando la calidad de vida de las personas está por debajo de los índices de pobreza entonces la apicultura ha sido una herramienta que ha empoderado grupos de mujeres de comunidades negras grupos de comunidades indígenas y campesinos de la serranía de San Lucas que es una de las zonas que está ubicada en la centralidad del país de Colombia entonces en esa centralidad del país hay un bosque que es el último relicto de bosques que hay en Colombia en esa centralidad del país y ahora la apicultura en alianza con las comunidades campesinas negras e indígenas se está ayudando a conservar enriqueciendo sus rastrojeras y a su vez implementando la apicultura ¿cuáles son por ahí las dificultades que ustedes ven en esa región? hola hola Eliana hola sí la apicultura también sirve como una estrategia inmediata para construir alianzas entre gente y bosques porque permite la generación de ingresos económicos en muy corto plazo ¿cierto? más sabiendo que esta zona es una zona rica en bosque en flora melífera entonces permite que haya gran cantidad de abejas una facilidad de trabajo para las personas y un ingreso por la cosecha de miel en relativamente poco tiempo lo que ayuda entonces también a garantizar que las personas pueden tener ingresos en corto plazo pero que también pueden seguir trabajando en proyectos de mayor largo plazo es una complementariedad entre la apicultura como una forma un primer momento para la conservación y lograr continuar con ese ejercicio de conservación a través de proyectos forestales de mayor tiempo para poder pues como percibir unos ingresos económicos eso aquí ha llevado como lo plantea Mariela a generar unas alianzas y a permitir visualizar que vivir del bosque sosteniblemente es posible ¿cuáles fueron digamos las repercusiones de los habitantes del lugar cuando les planteaban esto de decir bueno podemos conservar el bosque podemos mejorar las condiciones ambientales y a su vez ustedes pueden mejorar la calidad de vida ¿cuál fue digamos la respuesta de los ciudadanos de las personas que que miedos expresaron que deseos expresaron digamos bueno en principio hubo miedo hubo miedo había muchos mitos las abejas son asesinas las abejas no dejan trabajar se han presentado muchísimos accidentes al principio era eso más que todo miedo ¿cierto? porque no había sido en esa zona un campo que ya se hubiera explorado entonces se presentó el miedo era el reto a lo desconocido pero después fue cambiando después fue cambiando las personas se fueron dando cuenta que con los equipos de protección que con la capacitación adecuada y el manejo adecuado era posible trabajar las abejas después de que un grupo de familias resistieron porque eso fue una resistencia incluso a amenazas y a comentarios de los vecinos por el miedo por el mismo miedo que producían las abejas y después de que se dieron cuenta que era una opción económica muy buena y que era una opción sostenible para los bosques y para las familias se fueron abriendo a la posibilidad y muchas otras familias en este momento incluso demandan la apicultura como una estrategia económica y como un renglón económico para la región porque ahora la apicultura tiene un gran posicionamiento en todo el Bajo Cauca antioqueño no sé si para cualquiera de las dos para Eliana o para Mariela el trabajo de ustedes ha sido clave en la articulación con los con las personas de la comunidad si tuvieran que definir cuáles han sido por ahí las dificultades y las ventajas de trabajar con comunidades ustedes como trabajadoras sociales y si antes lo habían hecho si antes habían tenido una experiencia similar bueno pues las ventajas habría que partir como del contexto histórico político del territorio en el que estamos trabajando el Bajo Cauca antioqueño ha sido una zona de mayor presencia de grupos armados al margen de la ley en Colombia con una presencia del conflicto armado histórica desde la década de los 80 o incluso antes y eso hace pues que que la comunidad de entrada tenga desconfianza tenga temor cierto no sólo a la apicultura como proyecto sino a las personas que no conocen entonces permitir pues como el ingreso a las comunidades fue un primer momento complejo en términos pues como del orden público de la construcción de confianzas de la presencia institucional pero finalmente puede evidenciarse una construcción de desconfianzas a partir de la participación de las personas el empoderamiento como Mariela lo dice la voz de la mujer entonces empieza a sentirse a que sean personas que también pueden exponer sus puntos de vista y verse como sujetos que efectivamente aportan en el desarrollo de la economía familiar campesina cierto como trabajadoras sociales sentimos que evidentemente allí está puesto como todo el ejercicio en la intervención profesional es decir acompañar a las comunidades para que ellos mismos vean que tienen la capacidad y que son sujetos de construcción de su propio desarrollo de sus propios modos de vida importante valiosísimo la disposición de la comunidad frente a este tipo de proyectos porque si no hay comunidad que esté dispuesta nosotros como profesionales poco podemos hacer en estos escenarios claro sí Mariel Mariela decime sí quisiera también como con base también en lo que nos aporta Eliana porque la apicultura se convirtió también o sea teniendo en cuenta todo el contexto que pone Eliana en escena también la apicultura se aprovechó para que fuera la excusa de poder empezar a hacer ese fortalecimiento comunitario y esa reconstrucción del tejido social donde las personas tuvieron la oportunidad de sentirse aprendiendo de sentirse recordando nuevos elementos de aprender conceptos entonces fue una gran oportunidad también incluso para poner en práctica diferentes metodologías de investigación participativa y de interacción social fue una experiencia que anteriormente nosotros la habíamos desarrollado pero en todo el tema netamente de conservación en cambio esta la apicultura reúne todos los elementos fortalecimiento comunitario agroforestería productividad organización social ha sido una experiencia demasiado enriquecedora para las comunidades y para las instituciones que han acompañado los procesos acá en Antioquia y a eso que vos decís yo le sumo también hoy por hoy el apicultor en Colombia se está gestionando por lo menos desde Bogotá con Joaquín Torres la posibilidad de que el apicultor sea reconocido como patrimonio ambiental de Colombia que si eso se llega a poner en marcha claro está que en este tipo de comunidades adquiere otro valor todo lo producido y todo lo que se produce ¿no? Claro que sí maravilloso por último en la experiencia y en el trato ¿no? sabemos que las comunidades rurales las comunidades indígenas tienen digamos un cierto comportamiento ustedes siendo mujeres seguramente tendrán un equipo de laburo pero siendo mujeres ¿cómo transitaron ese diálogo con los actores ¿no? con los varones con las mujeres digamos en donde quizá haya una cuestión de género que esté vulnerada o no no lo sé desconozco pero sí conozco por ahí la zona rural de acá y en donde claramente los procesos de empoderamiento de la mujer y de su rol dentro de las familias pero también dentro del medio rural está día a poco empezando a fortalecerse ¿cómo está ya la cosa? bueno pues te cuento ahí Leandro que incluso el proceso el proceso y las primeras colmenas dentro del proyecto que adelantamos se entregaron a un grupo de ocho mujeres que se llama el grupo de mujeres emprendedoras de Villa Grande esas mujeres fueron las primeras que recibieron y ellas fueron involucrando a sus parejas y a sus hijos a medida que iban requiriendo de otras cosas que tienen de otros elementos pues que tenían sus parejas como la fuerza entonces ellas son las que van y cuidan siempre van en pareja con sus compañeras va una persona a atender el apiario la otra mujer es la que va y lleva el abumador pero de todas maneras siempre trataban de involucrar a sus compañeros para que de todas maneras ellos cargaran los cajones hasta el punto donde se hace el aprovechamiento y fueron las mismas mujeres las que los encarretaron a ellos y ya luego ellos también como tienen un conocimiento del bosque también un poco de pronto más amplio que las mujeres fueron aprendiendo a identificar también esas especies y se fueron involucrando y fueron entrando también ellos al proyecto pero mira fue un proyecto que impulsaron y que resistieron porque las personas que amenazaron y las personas que más tuvieron miedo fueron las mujeres pero fueron las que resistieron y ellas mismas fueron atrayendo desde sus parejas desde sus hijos y por ahí derecho con sus vecinos así tipo bola de nieve a las demás personas y vecinos de las veredas de hecho la idea es formar una red interveredal apícola para que todas las personas que ahora están haciendo aprovechamiento se puedan unir y hacer una mejor comercialización de eso bueno yo quisiera como si yo quisiera como frente a lo que plantea Mariela como hablar del rol de la mujer o del papel de la mujer como desde dos perspectivas la primera es de nuestro rol como mujeres profesionales que llegamos a un territorio cierto y el segundo es de la mujer como tal que bien lo ha expuesto Mariela de la mujer campesina o étnica pues en Colombia tenemos que hablar no solo de campesinos sino también de unas comunidades étnicas en Colombia caracterizamos dos tipos de comunidades étnicas que son los indígenas y los afrodescendientes o negros que en Colombia está bien decir negros a nuestras comunidades afrodescendientes cierto entonces como primer momento la experiencia de nosotras mujeres profesionales urbanas que llegamos a partir de un proyecto a trabajar con las comunidades rurales pues como anteriormente lo exponía por el tema del conflicto había pues como una desconfianza no solo frente a la mujer sino a la institucionalidad a esas personas externas que llegaban al territorio a un territorio que ha sido históricamente vulnerado cierto pero yo creo que ahí fue el tema de lograr construir pues como confianzas a partir de que de cumplir los compromisos de una presencia constante en el territorio de un acercamiento de una posición de que si bien somos profesionales no somos las que hacemos el proceso sino que acompañamos el proceso con todas las estrategias participativas que Mariela pues ha planteado entonces yo creo que eso permitió pues el ingreso y pues digamos un poco el reconocimiento del papel que allí estamos jugando cierto y obviamente en el equipo de trabajo siempre hemos estado acompañados pues como hombres y mujeres con unos roles muy específicos de acuerdo a nuestras áreas de conocimiento y de formación el segundo aspecto del rol de la mujer ya si tiene que ver un poco con la mujer rural en este caso pues mujeres campesinas tanto mestizas como negras e indígenas cierto y lo que Mariela ha dicho pues fueron las mujeres las que en un principio se sintieron con mayor temor pero también allí entra un poco la característica propia de la esencia del ser mujer la mujer por naturaleza es cuidadora la mujer por naturaleza tiene la capacidad de gestionar y administrar su hogar y por tanto su parcela productiva tiene la capacidad de identificar qué hace falta dónde hace falta cómo se puede mejorar cierto entonces yo creo que un poco también toda esa sincronía entre lo que es la apicultura con la esencia misma de lo que es el ser mujer facilitó que fueran las mujeres las que acogieran el proyecto apícola y por tanto se reconocieran como sujetos activos en su propio rol de mujer en su parcela e invitaran a otros miembros de la familia de la comunidad a que hicieran parte del proyecto como Mariela lo ha dicho en trabajo de fuerza o en trabajo de manual en términos de lograr rozar la tierra de traer las colmenas de sacar las canteras con la miel entonces yo creo que ha sido pues como el reconocimiento al rol de la mujer y la apertura de los hombres también a evidenciar que la mujer tiene un papel importante en la economía familiar sea rural o sea urbana vos sabés que mientras has escuchado hablar quizá en algún momento surja la posibilidad o lo pueden hacer depende de la infraestructura pero hay una película que se llama La vida secreta de las abejas que esa película toca el tema de la cuestión racial en Estados Unidos y una nena que se va del padre que es un tanto violento a vivir con tres mujeres de origen afrodescendiente en Norteamérica y que precisamente se dedican a producir miel y bueno le va contando toda la historia de la apicultura es muy interesante tanto desde el palo de apicultura sino también desde lo que transmite por otro lado que me parece que puede ser muy útil a la hora de intercambiar materiales con la comunidad nada de mi parte agradecer el contacto vamos a estar informando todo lo que vaya surgiendo para lo último quería preguntarles cómo ven todo lo que está sucediendo en Colombia últimamente con la defensa de la abeja ¿no? frente a digamos a a la contaminación ambiental que está azotando a distintos lugares y que provoca la mortandad de las abejas si tienen alguna opinión sobre el tema me gustaría saber qué piensan y si lo han hablado con integrantes de la comunidad sin ser quizá especialista en el ramo de la apicultura pero me gustaría saber qué piensan y si hablaron con integrantes de la comunidad si les preocupa lo que está pasando ¿no? Sí bueno yo creo que acá en Colombia se están haciendo avances importantes por lo menos ya hay un estudio normativo ¿cierto? que hay un estudio normativo y ya hay una resolución que intenta proteger por lo menos la producción de las abejas y para prevenir la intoxicación de ellas por insecticidas porque eso es lo que más se está viendo en la zona donde estamos lo que más es en este momento está contaminando es el mercurio a través de la minería ¿cierto? sin embargo hay muchas personas y la apicultura también ha sido una estrategia que le ha restado mano de obra a la minería sin decir que está completamente abandonada pero ha restado mano de obra y hay muchas personas ocupadas y preocupadas muchas familias rurales que están preocupadas por el tema y procuran siempre mantener el bosque y utilizar todo ese tipo de insecticidas muy lejos de las colmenas sin embargo hay otras zonas donde los insecticidas son de uso más frecuente y también ahora con las fumigaciones aéreas que también eso pone en peligro la vida de las abejas sin embargo ya hay una resolución ¿cierto? hay una normatividad que intenta proteger las abejas y ahora solamente falta generar mayor sensibilidad frente a ellas no solamente por un asunto de sobrevivencia mundial por un asunto de sobrevivencia de nuestra tierra sino también porque ahora significa el sustento porque ahora es la fuerza y es la única fuente de ingresos que muchas de las familias rurales tienen hoy en día por lo menos en el sur de Bolívar en toda la área de Córdoba y en Antioquia Eliana además es sí además es lograr visualizar el ambiente como un sujeto de derechos y cuando hablo ambiente hablo pues de la flora y la fauna el hombre ha estado muy acostumbrado a ser un explotador de los recursos naturales sin embargo también nos estamos dando cuenta que si no esos recursos naturales y especialmente sin las abejas no logra haber un equilibrio ¿cierto? en términos de la vida propia entonces también las comunidades ya empiezan a darse cuenta que es necesario una lucha por reivindicar unos derechos al ambiente sano y al ambiente sano en Colombia tiene que ver con el tema de los monocultivos de los insecticidas y la minería como Mariela lo plantea entonces también siento que es la necesidad de las personas de la era actual en hacer esa transición al respeto por unos medios de vida que respetan como esa interdependencia entre hombre y naturaleza entonces yo creo que es importante y valioso las luchas que los grupos organizados están realizando en procura pues como de un equilibrio natural bueno genial quería tener esa mirada de mi parte agradecer felicitarlas por el trabajo que están realizando en Colombia y bueno las puertas están abiertas para seguir comunicándonos para que me sigan informando de lo que viene sucediendo allá y el micrófono de la Miel en tu radio están a disposición de lo que necesiten en todo momento y bueno nada mandarles un abrazo enorme y agradecerles este contacto gracias a ti Leandro gracias por tu convocatoria a participar del programa y saludos a todos allá en Argentina un gran abrazo Leandro muchísimas gracias en serio la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio Escucha la retransmisión de La Miel en tu radio por el canal de Youtube de Mundo Agropecuario www.mundoagropecuario.com toda la actividad Apicola Argentina a un clic de distancia consulta todos los viernes la cartelina informativa Apicola Argentina en www.mundoagropecuario.com bueno nos estamos yendo agradecer al señor que se encuentra detrás de los cristales el cargado de la operación técnica que puede estar en escena de este programa de vez el señor Fabián Russo a la DJ en las redes sociales y señal de comunicación visual de este programa Virginia Cavalaro a las cronistas estrellas de este programa a la cronista Trotamundo de Montevideo en el mundo Amelia Turpizano la cronista La Voz de las Abejas Natalia Gareón el cronista Doctor B el médico veterinario Emilio Ficini el cronista de Nicaragua José Gómez Ojeda la cronista de España que nos va a traer información en febrero sobre unas jornadas ahí en España en Canarias nuestra querida Francis Adriana Saldivia y por supuesto al productor de este programa el señor apicultor y docente Mariano Chaparro y claro está a los locutores estrellas de este programa Pedro Ibáñez y Andrés Chiro Medina nuestro melómano el encargado del disco de Casado nos vemos la semana que viene Sintoniza FM 92.5 Radio Eco Edición y concepto sonoro Fabián Rus Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Vigari Roberto Balicenti Mario López y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez y Pedro Ibáñez Producción general y conducción Leandro Frigoli La miel en tu radio todos los sábados de 7 a 9 por la miel la miel y en tu radio